Hubo una época, aunque algunos dicen que todavía no ha terminado, en la cual los padres definían el matrimonio de sus hijas. Uno de esos matrimonios se dio entre un joven de 18 años llamado Felipe y la hija de los reyes católicos de España llamada Juana. Felipe era amante de los deportes y con un rostro proporcional. Y con alguna o bastante exageración, si se miran los retratos de la época, se ganó el apodo de Felipe el Hermoso. Juana, su joven esposa, al parecer nunca fue modelo de cordura, ni antes, ni durante, ni después de su matrimonio, y fue llamada Juana la Loca. En un momento Juana y Felipe deberían haber sido los reyes de Castilla, pero antes de morir, la madre de Juana dejó muy claro su testamento con esta condición. Si por alguna razón Juana se ausentaba o perdía la cordura, entonces su consorte Felipe el Hermoso no podría gobernar. En ese caso, gobernaría el padre de Juana, es decir, el suegro de Felipe el Hermoso. En la lucha por el trono, Felipe el Hermoso, lleno de astucia, juventud y ambición, logró quedarse con el trono a base de repartir favores y más privilegios a la nobleza. Y un día después de un partido de pelota, que después de la conquista de derechos ajenos, era su juego preferido, le ofrecieron un vaso de agua helada. Algunos dicen que estaba envenenada. Lo cierto es que en minutos, Felipe el Hermoso se sintió mal, tuvo intensas convulsiones, después altas fiebres y murió a los pocos días. Felipe el Hermoso, el joven que llegó hasta acudir el tablero político con su estilo y ambiciones, había nacido un día como hoy, 22 de julio de 1478. Y en la memoria quedan su drama y el de su esposa, Juana la Loca, que a partir de la viudez nunca recobró la cordura. Y las malas lenguas dicen que en verdad la encerraron y la maltrataron hasta enloquecerla aún más, para que nunca pudiera recobrar la cordura y pudiera su padre seguir gobernando. Pero esa, esa es otra historia. Gracias.